Durante esta semana que llega a su final, las autoridades han rescatado cinco cuerpos de tres dominicanos y dos haitianos. De los fallecidos por ahogamiento se encuentran dos teños con solo siete años de edad, lo cual mantiene consternado no solamente a sus parientes, sino a quienes residen en las proximidades de los canales de regadío Montsier Bogar y Ulisio Francisco Espaillado. Fue con el muchachito a bañarse, pero lo tenía el muchachito para abajo, fuera del canale. Entonces el muchacho se tiró, entonces ahí desesperado, se tiró a salvar. La autoridad de la policía debe evitar eso, porque muchos niños vienen a bañarse así, como andan en la juventud así, como sin padres. Es incontrolable, ni la policía controla a los niños, ni ninguno, siempre se están tirando aquí a cada paso, o se están tirando siempre, siempre, nadie ha podido. La defensa civil en Santiago viene advirtiendo a las familias que residen en los alrededores de ambos sistemas de regadío a abstenerse de utilizar dicha fuente de agua para el baño, debido a que está prohibido por el peligro que esto representa. Para nosotros es un trauma que tantas personas mueran, que nosotros estamos pidiendo la atención de los padres para que a los niños lo cuiden, lo vigilen, porque mucha de esta gente no sabe nadar y se lanzan al canal. Y eso es el canal de la muerte. Según el subdirector de la defensa civil en Santiago, en los últimos 20 años se han ahogado en ambos canales, cuyas aguas son utilizadas para el regadío de las plantaciones agrícolas de la zona norte, alrededor de 100 personas, entre ellas varios menores de edad. Frente a esta situación, residentes de la zona están reiterando a las autoridades mayor protección en ambos canales, tanto Mocia Bogar como Ulises Francisco Españada, para evitar más tragedia. En Santiago, Luis Manuel Váez, Noticias S&N.